A ver, a polegas, tus palabras, ¿qué estás aquí? Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Buen domingo, chavo metalero ¿Cuándo va a ser el día que veo una sonrisa dibujada en tu cara? Siempre estás amargado y ofuscado Relájate y goza de la vida ¿Vamos compartiendo? ¿Qué entro te sos? ¿Allí vamos sumando gente? ¡No se vea linda! A ver toda la gente ¿Está mi madre, nudo? Me das asco, pibe La guitarra del trono Primero, resfriado Totem ¿Por qué vibra mucho el...? Soy hermoso Porque yo estoy boludeando Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Damos un poco de agua Brian, Nicolás, ¿cómo estás? A la salida más que a tu vida Estamos mirando... Estaba mirando... Esperando la carroza Tenía gente Y bueno, por eso La idea era entrar a las 8 Entrar a las 8 Y bueno Cayó gente temprano Christopher, amigo ¿Cómo estás? Y... Lo que más quiero es reírme más Pero si me engancho mirando Esa película dura 3 horas Dura 3 horas Y arrancó 8 y media, creo 8 y cuarto A ver, todos los que van entrando Todos le vamos dando tap tap Vamos compartiendo Mientras escuchamos Un poco de Metallica Yurkiza, loco, loco, loco Un alma de diamante Suscribite a la sala de situación del rock argentino Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Patricia, loco, 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 loco Un marble